Ceci, en el Palacio Municipal se está desarrollando un curso de RCP para personal de geriátricos. Sí, nuestra coordinación de adultos mayores logra esta convocatoria al personal que trabaja en diferentes geriátricos, casa hogar de larga distancia, si se quiere, y a todas las personas que tienen un adulto mayor en su casa o que estén interesadas. Si bien RCP encierra, obviamente, salvar una vida, que puede ser cualquiera, edad, se hizo hincapié en ciertos puntos a la hora de hacerle RCP a un adulto mayor. ¿Cuánta gente está participando? La convocatoria fue muy buena, hubo 63 personas anotadas, vino la gente de Protección Civil de la provincia, trabajamos de manera conjunto con la gente de Defensa Civil del Palacio Municipal de Villa Constitución, así que felices porque la convocatoria fue muy buena. ¿Están participando todos los geriátricos de la ciudad? Todos, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde la invitación llega exclusivamente a ellos. Agradezco enormemente que hayan mandado todo el personal porque habla de esto, de capacitarse. Y bueno, estas demandas salen escuchando a la gente, digo yo, porque era bastante fuerte el deseo de que vuelvan todas las capacitaciones. Así que esta fue la primera y el 11 de mayo se ejecuta la segunda en el Palacio Municipal, en el salón a las 10 de la mañana, que va a ser con el profesional Ramiro Ciarroca, que es kinesiólogo, y vamos a trabajar cómo manejar un paciente, digamos, va a dar diferentes técnicas para el cuidado, no solamente del adulto sino del cuidador, y cómo manejar los elementos exteriores, externos, como por ejemplo silla de rueda, tripo de bastones, colchón anti-escara, cama ortopédica. Dar toda esa herramienta que es muy importante poder tener la técnica para que los cuidados no solamente sea a la persona que está teniendo esa patología o esa enfermedad, sino cuidar al cuidador. ¿Estas capacitaciones van a servir solamente a nivel personal o también la municipalidad se va a encargar de exigirle la habilitación a los geriátricos? Bueno, esa es la intención. Nosotros logramos la capacitación para que se plasme en la vida diaria de todas las instituciones.